Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy. Ya nos encontramos por aquí. Son como las cinco y media de la tarde, pero pues no pude venir muy temprano porque, ya saben, andamos de arriba para abajo, haciendo muchísimas vueltas. Ahora anduve en la escuela. Ahora estuve yendo a llenar papeles a la escuela de Yadir. Todavía tengo pendiente para ir para los otros dos, para Brian y Chelsea, que ellos van a ir a otra escuela. Pero estuve tratando de hacer la cita también para hacerlo de una sola vez porque, pues, están cerca. Pero no pude porque la señora no estaba. Ella regresa hasta el día de mañana. Entonces voy a ver si llamo para hacer una cita porque muchas veces no se la dan para el mismo día. Hay veces que se la dan en dos o tres días. Pero, bueno, tengo tiempo todavía. Ellos están en clases allá. Ellos no están perdiendo sus clases. Normalmente, pues, van allá. Pero se nos hace difícil a veces tener que esperarlos allá hasta entregarlos y luego tener que ir a recogerlos y luego regresar aquí a trabajar. Pero, bueno, así nos está tocando estos días. Lo siento, no he tenido tiempo de ir a hacer videos de búsqueda. Yo sé que hay muchos que los están esperando. Pero ya muy pronto, ojalá que terminemos ahora. Estos cuartos ya van bien avanzados. Ya tenemos un ratito que estábamos aquí. No más que no había agarrado la cámara para hacer la introducción. Pero ya uno de los cuartos, pues, ya casi que lo terminamos. Luego nos vamos a el último. Porque ayer me estuvo ayudando mucho mi hermana. Sí me ve. Muchísimas gracias, hermana. Ella me estuvo ayudando mucho. También mi cuñado le ayudó a Héctor a hacer los cortecitos. Estar bajando ahí abajo. Pues, eso es como bien cansado. Pero obtuvimos ayuda. La verdad que se les agradezco muchísimo el que se hayan quedado un poquito más ayudarnos. Ellos vinieron a ver la casa porque no habían venido. Así que después que vieron aquí. Después de eso se quedaron aquí un rato. Y, pues, nos estuvieron ayudando porque sí es bien cansado. Pero, bueno, amigos. Les voy a mostrar cómo va mi esposo allá. Ya, ahorita dejé yo estarle acomodando las piezas así para que es solamente clave. Porque como se fue a hacer un corte y eso le toma tiempo. Y, pues, ya no sé cómo la iba a seguir poniendo. Pero ahorita voy a seguir trabajando. No crean que ando aquí puro camine y camine. Miren, amigos. Así llevamos aquí. Esta parte habíamos dejado. Bueno, creo que hasta aquí quedó ayer, ¿verdad? Con mi hermana. Pero yo ya hice la otra parte por allá. Y, pues, ahora no nos sentimos tan cansados. Porque les digo, hemos venido tarde. Pasamos haciendo otras cositas. Y es que eso de la escuela y cambios de dirección. Y llamar para un lado o para otro. Y luego hacer citas diferentes también. Eso me ha tomado muchísimo tiempo. Pero, pues, bueno. Ya estamos aquí. Creo que mañana vamos a hacer otra cosita. Las puertas, tal vez. Y es que este piso queda terminado el día de hoy. Le vamos a echar ganas. Así que, ¡para! Bueno, amigos. El piso ha quedado así. Miren, le faltaron dos líneas por allá. Pero esas le toma más tiempo. Porque como tiene que ponerle tornillos. Ya la máquina, esa pistolita para clavar. Pues ya no cabe ahí. Entonces, ahí se toma mucho tiempo. No lo vamos a estar haciendo ahora. Ya es un poco noche. Son las... Miren, son nueve y media de la noche. El otro cuarto no lo tocamos. Solamente estuvimos trabajando en eso. Como saben, esto cuesta muchísimo. Pero por lo menos hemos avanzado bastante en este cuarto. Ahora sí estoy súper contenta. Porque solamente nos queda uno. Esto nos ha costado un gran montón. Hemos trabajado muchísimo. Las rodillas. Todos los días termino con dolor de rodillas. Estuve poniéndome los primeros días la rodillera. Pero como que eso me estorba. Entonces, prefiero andar así. Así que mañana vamos a estar continuando. Espero que en este videíto. Ustedes logren ver estos dos cuartos terminaditos. Y luego nos van a quedar las puertas. Saben que ahora nos trajimos una cama inflable. No nos vamos a estar quedando aquí. Porque los niños todavía siguen yendo a la escuela. Al menos que sea un fin de semana, ¿verdad? Pero pues por mientras estamos viajando. Y son 30 minutos de camino. Así que trajimos esa cama inflable. Que les digo solamente porque nos traemos los niños. Ellos nos han estado ayudando un poco. Pero ya cuando se cansan, pues ahí está la cama. Tengo dos cobijitas. Ahorita se las mostrarán. Pero yo creo que ya Diera está descansando ahí ahorita. Y nos va a tocar levantarlo para podernos ir. Porque mañana vamos a regresar. Saben que ya creo que me voy a empezar trayendo una cosita, ¿verdad? Me voy a traer la cama. Ya los cepillos o algo por si nos queremos quedar aquí. Ya esto da gusto quedarse aquí. Vamos a estrenarlo, ¿verdad? Yo creo que mañana me voy a traer algo ya como para ir acomodando un cuarto. Aunque todavía le falta lo que es el base por ponerle todo a la reglita alrededor. Ven que la que le quitamos todavía eso no se la ha puesto. Pero pues ya casi terminan allá. Y así que estoy súper contenta. Ok, amigos. Ya voy rumbo a la casa. Si me ven así como bien arregladita. Es que he andado haciendo muchas cosas. Como todos los días. Me ha tocado andar corriendo de un lado para otro. Pero bueno, así toca cuando uno se mueve, ¿verdad? Entonces mi esposo ya se fue adelante. Él llevaba todas las cosas de metal que estuvimos sacando en la casa. Si se acuerdan, la cocina aquí ya no servía. Ya había una refri que también estaba bien mojosa. Que esa definitivamente ya no servía. Entonces las ha llevado allá donde se va a dejar el metal. Tal vez le dan que sea para algunos tacos. No sé. Entonces yo ahorita voy a esperar a los niños allá afuera de la escuela. Y de una sola vez los voy a recoger y me los voy a llevar. Saben que me estaba llamando también la directora. De que ya voy a poder llevar los documentos para Brian y Chelsea. Es que solamente había llevado para Yadir. Y para ellos, como esa otra escuela, pues me había costado un poquito más. Pero por fin recibí la llamada de ella. Me dice que ya puedo llevar todos esos documentos. Y es que ya se les está acercando el último día también aquí en la escuela. Entonces yo estaba como preocupada. Porque ya tienen que tener ellos el lugar a donde van a ir. Ya logré comunicarme con la directora. Y es que allí solamente es por citas. Ven que ahorita como está con eso de la situación. Entonces hay que hacer la cita. Y pues no puedo llevarme todos los papeles. Y decir yo aquí los traigo y todo. Porque el tiempo de ellos es como ya saben, ¿no? Bien organizado. Ellos tenían que darme la cita. Pero pues ya por fin me la dieron. Yo voy a estar llevando esos documentos. Ahora sí ya voy un poquito más avanzada. Estuve llamando también a las oficinas de internet. Adicionalmente voy a tener internet allá hasta el fin de mes. Porque aparte de todo el tiempo que ya he estado esperando. Ahora tengo que esperar que vaya el técnico a hacer todas las conexiones y todo. Va a llevar nuevo equipo. Antes me habían dicho que yo me iba a llevar el equipo que yo tenía aquí. Que ya nomás iban a mandar el técnico. Ellos iban a hacer su trabajo y todo. Pero ahora no. Me dijeron que van a llevar nuevo equipo. Que yo tengo que regresar. Este que tengo a las oficinas. Lo que normalmente siempre se hace. Entonces ellos van a estar yéndome a conectar ese internet. Pero me va a tardar otra semana más. O sea que ahora sí estoy batallando para subirle los videos. Por eso es que estoy un poquito atrasada. Porque allá no tengo internet. El de teléfono no es suficiente como para subir un video tan largo. Si fuera tal vez de un minuto o de dos minutos. Pues se me hiciera más fácil. Pero bueno ya esto se va a solucionar muy pronto. Ahorita que nos movamos. Y que ya estemos bien establecidos allá. Pues yo voy a poderles hacer videos más seguidos. Y que ya se ha acabado toda esta corretiza. Que nos están dando ahorita. Ahorita sí que les digo. Hemos andado como locos. Pero bueno vamos amigos. Bueno amigos. Ya tenemos un buen ratito de andar por estos rumbos. El piso ya casi lo terminamos. Creo que finalmente ustedes van a poder ver terminados estos cuartos. Saben que llevamos más de una semana estando trabajando en este piso. Pero es que no trabajamos todos los días. Como ustedes saben. Trabajamos por ratitos nomás. Porque no podemos estar aquí todo el día. Y haciendo otras cosas ¿verdad? Pero bueno. Ahí la llevamos poquito a poquito. Y creo que ya después del piso. Solamente le va a faltar la reglita. Le voy a decir a mi esposo que por lo menos un cuarto quede ya con esa reglita puesta. Un día de estos para poder mover cosas. Y empezar a acomodar. Porque ya saben eso de moverse. Es una locura total. Y todavía nos falta bastante. Pero ya lo vamos a hacer ya que estemos aquí. Porque tenemos que desocupar la casa. Ahora sí que tenemos que sacar todas las cosas. Voy a ir a conseguirme unas cajas. Y empezar a echar todas las cosas. Porque ni siquiera eso me ha quedado tiempo. De estar acomodando todas las cosas para traerlas ¿verdad? Pero ya lo voy a ir haciendo desde ahora en la noche. Voy a empezar a preparar. Y como muchas cosas también las tenemos aquí en el garaje. De las que teníamos en la bodega. Yo ya voy a poder ir acomodando una vez eso esté listo ¿verdad? Que ya es poco lo que falta. Y si ven el desastre allá en el baño. Metimos todas las puertas. Y todas las reglitas que teníamos aquí. Para tener todo el espacio libre. Y poder trabajar tranquilos. Ahora le hemos echado la vaca brava. A este piso. Todos hemos estado trabajando aquí. Los niños. Y como ahora me los traje también de la escuela. Pues saliendo nos vinimos para acá. Comieron y todo. Y nos hemos puesto a trabajar. Así que nos ha abundado bastante. Ahorita les voy a mostrar cómo va esto. Si ven por allá. Ya miren ya casi lo terminamos. Solamente nos falta ese poquito. Pero ya lo ordenamos nosotros. Héctor ya se le hace más fácil solo ir clavando. Todo eso lo vamos haciendo mis hijos y yo. Lo que más cuesta es hacer estos cortecitos. De aquí. Pero pues ya eso es lo de menos. Solo falta esta. Y los demás cuartos que también les falta una reglita. Pero creo que sí lo van a poder ver terminado ahora. Miren. Está clarito. Saben que ha estado como lloviendo en la mañana. Estuvo como cayendo un cernidito. Pero ahorita se ha quitado. Está más tranquilo. Y la hoja también ya se llenó otra vez de hoja. Miren es que esto es bien rápido. Como tienen que botar todas las hojas esos palitos. Ya está lleno otra vez. Miren y aquí me tengo una toallita. Como siempre limpiando todo el polvo que sale. Y ahorita nos hemos agarrado un poquito de descanso. Porque es que esto cansa las rodillas. Todo el día termino con un dolor de rodillas. Estar hincado todo aquí. ¿Se acuerdan que les dije que empecé usando las rodilleras? Pero es que siento que me estorban. Entonces así como que me muevo más rápido. Sin nada de eso. Aunque después me duele. Pero rápido se me pasa. Ahorita vamos a continuar esto. Porque esta fiesta sigue un par de días todavía. Vamos a estar aquí danzando. Vamos a estar corriendo. Ok amigos. Vamos a seguir esto. Y luego les voy a mostrar yo cómo va a quedar el día de hoy. Espero que quede terminado. O también les iba a contar. Que ya fuimos también a recoger las piezas que van aquí por las puertas de los baños. Ahorita les voy a mostrar. Que era como una pieza de granito. O no sé cómo que le llaman. Pero ahorita se las enseño. Miren ahora estuvimos yendo a recoger también estas piezas que estaban quebradas. Entonces ahora las estuvieron entregando para ponérselas aquí ya en las entradas. Así que ya vamos a estar dando casi que por terminado esto. Miren. Nomás que aquí se ve como algo alto. Porque no sé. Tiene que hacerle un saquecito. O no sé qué es lo que le tengan que hacer ahí. Para que puedan entrar ahí. Porque deben de quedar cabalitas en ese espacio. Y es que la que estaba, estaba partida por la mitad. Y más cuando ven que movimos el piso y todo eso. Entonces se terminó de quebrar. Pero ahora sí le vamos a poner las tres. Ahorita vino el muchacho a llevarse la troca amarilla. No sé si les había contado. Pero esta troca la tenemos estacionada aquí. Casi que desde que vinimos. Solamente hicimos dos viajes. ¿Se acuerdan? Que jalamos la tierra. Y creo que el piso la trajimos también en la troca amarilla. Y luego ya no nos funcionó. La estacionamos aquí. Y luego ya no prendió. Entonces ahora vino el muchacho. Se la va a llevar en la grúa. La va a estar arreglando. Porque si la necesitamos. Ahora que nos vamos a mover. Pues es esa troca la que nos sirve para jalar la trailer. Con todo y las cosas. Entonces tenemos que tenerla arreglada. Espero que le encuentre la solución. Según que este muchacho es muy buen mecánico. Pero ojalá que le encuentre problema a esa troca. Porque la verdad que ya días viene dando unos problemas. ¿Se acuerdan que le dije que a veces la fuerza la pierde? Como cuando va jalando mucha carga. Entonces ahorita se la van a llevar. Él la va a estar arreglando. No sé cuánto tiempo se va a tardar. Pero con que le encuentre la solución. ¿Verdad? Miren amigos. Les voy a enseñar el cuarto más grande. Ya casi está. Nomás viene quedando el closet. Pero mi esposa ahorita está haciendo unas líneas que le faltaban en el otro cuarto. Pero miren ahorita les voy a mostrar. Esto está quedando bien bonito. Ya solo me falta darle una buena limpieza. Para mostrarles a ustedes el final como va a quedar. Y empiecen a darme ideas. Vayan dándome ideas. Porque ya saben. Este cuarto creo que es bastante parecido al que tenía yo allá en la casa. Así que creo que va a ser como un poco similar la decoración. Voy a poner la cama allá. Miren les digo. Solamente me falta darle una buena limpieza. Esas son las cosas que estaba usando. Los clavos. Aquí el closet es el único que le está quedando. Pero ahorita se puso a poner unas líneas que le faltaban allá. Pero ya casi que esto se da por terminado. Miren. Qué bonito. La verdad que me encanta. Y es que este piso se me va a hacer bien fácil para limpiarlo. Entonces ahorita voy a dar una buena aspirada. Aquí nomás le voy a poner las tapitas estas. Que aquí la tengo. Y voy a recoger todas esas cositas. El reguero que ha quedado ya después que ha terminado el de instalar este piso. Uy. Este no queda. Víctor. Vamos a ver. No queda. ¿Qué pasa? ¿Será que yo le estoy poniendo mal? Miren. Como que una esquinita no adentra. No sé. ¿Tú mediste esto? Es que yo siento que no adentra eso. Miren. Sí. ¿Ya lo habías medido? Ajá. Sí. Parece que una esquinita ahí como que topa. No, está quedando muy acá. Alguna estillita ha de tener aquí porque se siente como que, miren, no adentra. Pero ahorita lo va a reparar. Para ya poderlas colocar esta. Y les voy a mostrar lo que él está haciendo ahorita. Y ahorita les muestro ahora cómo va él allá en el otro cuarto. Ya solo la limpieza me está quedando. Y creo que mañana estaremos viendo ya un poco cómo voy a acomodar los cuartos. Les digo, ahorita se los voy a mostrar ya que quede todo terminadito. Y ustedes vayanme dejando las ideas. Gracias por todos los que me envían esas ideas por Instagram. Créanme que sí los leo. Pero ahorita voy respondiendo poquito a poquito. Porque pues estoy un poquito ocupada, ¿verdad? Pero sí veo los mensajitos ahí en Instagram. Luego les voy a ir contestando. Pero gracias por todas esas ideas que me están enviando. Muchísimas gracias. Alguien me mandó unas fotos de unos espejos que puedo usar para el baño. También me mandaron ideas como para la cocina. Y eso me encanta porque yo voy aprendiendo muchísimo. Y la verdad que me sirven de mucho todas esas ideas que me envían. Porque luego voy poniendo mi casa bien bonita, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar, miren. Él ya está colocando las últimas piezas también aquí. Estas. Alguien me dijo que por qué no terminaba estos cuartos. Y se iba al otro. Pero es que hemos estado trabajando todos juntos. Entonces él para ir avanzando, ¿verdad? Y ya de último ha dejado esos detallitos que le toman más tiempo. Y pues allá podíamos ir avanzando más. Así que ahora ya lo está haciendo él. En ese closet también le había quedado un poquito. Pero ahora lo estaremos viendo terminado. Por fin. Y yo ya voy a empezar a limpiar. Como les digo, ya tengo la aspiradora aquí para recoger un poquito de polvo. Y voy a tratar de dejar listo ahora. Este cuarto está más sucio. Voy a recoger todo ese polvo con la aspiradora. Y luego voy a tratar de pasarle una toallita para ver si se le sale un poquito el polvo que ha quedado regado. Y mañana va a estar poniendo la reglita esa. Y las puertas que les faltan también. Que aquí están. Creo que en el closet. Luego vamos a ir organizando todo. Ahora sí que ya se le va dando forma a esto. Y miren el cambio de luz. Aquí se ve como más oscuro. Y aquí está más clarito. Es que tenemos estas lámparas. Yo siento como que quizás por el espacio, ¿verdad? Como es más reducido aquí. Pues logran dar más luz estas que las de los cuartos. Que ya veo como que está más oscuro. Pero son de las mismas que para el cuarto. Pues no alcanzamos a usarla. Yo les estaré mostrando en un ratito. Ya que tenga todo bien limpiecito. Y ya para que en el siguiente video por lo menos veamos. Aunque sea un cuarto acomodadito. La cama de los niños las tengo aquí. La cama mía sí está allá. La de la Chelsea no me la voy a traer. La que tiene allá. Porque creo que estaremos poniendo la que Héctor hizo. No sé si se acuerdan que él hizo una cama de madera. Y es que eso está de linda. Y ella estaba como que allá en la nueva casa la quiero. Y creo que aquí se la vamos a poder acomodar. Porque es una cama muy especial. El papá se la hizo, ¿verdad? Para ella. Así que aquí va a tener la oportunidad. Ella de tener esa camita que el papá le hizo. Y el mueblecito. Y quiero ver qué más. Bueno, yo les estaré mostrando ahí. A ver cómo van quedando estos cuartos ya acomodaditos. Bueno amigos, les voy a mostrar. Miren, finalmente hemos terminado de colocar ya el piso. Yo estuve limpiando un poquito aquí. Según que le iba a pasar unas toallitas de las que uso yo para limpiar el piso. Pero no me acordaba que me las llevé de vuelta para la casa. Porque ahorita estoy que traigo, llevo, traigo, llevo. Pero ya creo que vamos a empezar a mover las cosas. Y ahora sí ya voy a estar segura que aquí las voy a necesitar, ¿verdad? Ahí tenemos unas cuantas cosas todavía. Tenemos que bajar ya todas estas herramientas. Esta piececita aquí nomás le ha faltado. Y creo que allá en el closet nomás. Pero pues ya eso es todo, miren. Ya este cuarto también quedó terminadito. Esto era lo que le faltaba nomás. Pero ya lo estuvo poniendo. Ya ese pedacito, no sé si le va a poner una reglita. Y si no, tal vez lo cubra la reglita que lleva ahí del béisbol, ¿verdad? Pero miren, ya quedó todo limpiecito. Aquí, como les digo, lo voy a limpiar con las toallitas. Todo este cuarto también. Así que ya podemos decir que ya puedo empezar a poner la cama. Déjenme ideas ahí cómo voy a estar decorando. Miren qué bonito. Y este cuarto está mucho más grande que el que tenía allá. Miren, tiene muchísimo espacio. Aquí sí me va a caber a gusto el mueble. Así que voy a empezar a apagar luces. Creo que hasta aquí les voy a llegar este video. Por lo menos ustedes ya vieron bastante avanzado este piso que nos ha costado muchísimo. Pero por fin lo hemos logrado. Ahora nos queda pendiente el de abajo que no estamos seguros si lo vamos a lijar o qué. Porque ya tenemos que calmarlos también. Porque también tenemos que trabajar hasta donde nos dé la cobija, ¿verdad? Entonces no sé si lo vamos a hacer antes de que nos movamos. Quisiera hacerlo porque al lijar ese piso pues levanta mucho polvo, ¿verdad? Pero todavía no estoy segura. El tiempo lo tenemos que se nos viene encima también. Tenemos que desocupar allá. No sé, ustedes lo estarán viendo ahí. Si lo hacemos o no lo hacemos, déjenme en los comentarios. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les mando un abrazo súper enorme. Gracias por todo ese inmenso amor y apoyo que nos dan. Por todos esos comentarios que me dejan aquí abajito. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo súper enorme. Y nos estaremos viendo en un próximo videíto. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!